Andrés Manuel López Obrador ha sido frontal con los políticos del Partido Republicano Estadounidense. En repetidas ocasiones les ha exigido, en el mayor de los tonos, respeto para su país. Además ha cuestionado la política de los republicanos en cuanto a los ciudadanos latinoamericanos. En su acostumbrada rueda de prensa mañanera, AMLO le ha devuelto la tortilla a los burócratas gringos y los ha puesto en su sitio. Ha dicho con tranquilidad a los belicosos políticos del lado norte de la frontera, con ustedes no pasa nada. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En su rueda de prensa de cada mañana, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, preguntado sobre la condición actual de las relaciones internacionales de México, puso en su sitio a los políticos republicanos, tanto candidatos como gobernadores, que siguen su andanada de improperios contra México. Colocando en primer lugar las cordiales relaciones que conservan Estados Unidos y México, según AMLO, por vez primera Washington observa de igual a igual a su vecino. Parte sustancial del éxito de la diplomacia mexicana ha sido colocar las cosas en ese plano con Washington. Por supuesto que no ha sido lo mismo con el sector republicano, siempre insultante para con México. Hay precandidatos que hablan de cerrar fronteras. Son los precandidatos en Estados Unidos. Amenazan con sanciones. Pero es por la temporada, afirmó AMLO. Cuando el líder mexicano hace alusión a la temporada, hace referencia al proceso demagógico previo a las elecciones presidenciales de ese país. ¿Saben qué? No pasa nada, aseveró AMLO, en cuanto a los impactos de las posturas de los precandidatos republicanos. De alguna manera, el líder mexicano minimiza la corriente supremacista republicana, alertando que el interlocutor lógico de México es el gobierno demócrata. Gracias al retorno de México como nación referencia en la región, manejando una diplomacia de buena vecindad con Estados Unidos, AMLO ha manejado y contenido con acierto las caprichosas directrices emanadas de Washington. Sin perturbar la situación diplomática, ha logrado contener a Estados Unidos en esa zona. La administración Biden ha jugado bajo perfil y ha manifestado simpatías por AMLO, privilegiando una relación con México suave que la aleje de los cambios que operan en la arena internacional, con la presencia de otros actores globales. Estados Unidos ha evitado el choque con su vecino. Desde el lado republicano, la cosa ha sido distinta. Donald Trump eligió su camino a la Casa Blanca bajo el rótulo de hacer grande América otra vez, y eso pasaba por colocar un monstruoso muro a lo largo de la frontera con México, implícitamente colocando a México como la razón de la decadencia de su país. Desde que Trump descubrió las maravillas del chovinismo, sus discípulos y adversarios dentro del partido republicano se casaron con la narrativa. El caso paradigmático, el gobernante del estado de Florida, Ron DeSantis, despliega una belicosa e intolerante retórica contra los ciudadanos latinos en Estados Unidos. AMLO lo ha reprochado varias veces. Pero se ha ido a las manos. Con varios cuerpos legislativos regionales, DeSantis ha ejecutado una cacería de brujas contra todo lo que sea inmigración, en especial latina. Eliminación de permisos temporales, persecución laboral, entre otras cosas, alimentan la perniciosa campaña supremacista del gobernador. Vladimir Acosta, historiador y filósofo venezolano, en una monumental obra de investigación sobre los orígenes de Estados Unidos titulada El monstruo y sus entrañas, realiza un recorrido histórico minucioso de quienes son los llamados padres fundadores. Washington, Jefferson, Franklin, Adams, entre otros. Acosta precisa en esta obra que siendo los fundadores de este estado, descendientes de los primeros colonos ingleses puritanos, manejaron una ideología racista que importó esclavos de África para las plantaciones del sur, exterminó a las poblaciones de originarios y los sobrevivientes del genocidio fueron confinados en humillantes parques nacionales. Posteriormente, en pleno auge del racismo de las élites estadounidenses, durante el siglo XIX, esa ideología autorizó la anexión por la fuerza de la mitad del territorio mexicano, las aventuras colonialistas en Centroamérica, la ocupación de Cuba y Puerto Rico y toda la conducta imperialista de Washington hacia la patria grande hasta la actualidad. Es decir, concluye Acosta en su lapidaria investigación, el racismo es un componente de las élites estadounidenses, inclusive antes de la propia separación de Inglaterra en 1777. Sus mismos fundadores eran grandes esclavistas y terratenientes perseguidores de aborígenes, de aquellos sangrientos polvos, estos más aún sangrientos lodos. En cuanto a Desantis, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, ha denunciado las repetidas acciones de atropello a los derechos laborales, sexuales, culturales y de derechos humanos de los ciudadanos migrantes que habitan el estado de Florida, acusando al gobernador de xenófobo. De alguna manera, cuando AMLO señala a estos personajes como tal, deja en evidencia la irracionalidad y poca coherencia política de los dirigentes republicanos, montados en un discurso supremacista y decadente que en nada aborda los grandes problemas de Estados Unidos y México. La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, NAACP por sus siglas en inglés, advirtió mediante un comunicado que gracias a la intolerante conducta del gobernador de Santis con personas extranjeras, afro o de diversidad sexual, no viajar al estado de Florida. En ese escenario, la organización ha denunciado las persecuciones oficiales donde el gobernador republicano ha intentado prohibir libros, negación de acceso a estudios superiores a ciudadanos extranjeros o negros y de restringir los programas sociales que promueven la diversidad, igualdad e inclusión en todos los niveles educativos del estado. Que no se por los que persiguen a migrantes, los que no respetan a los migrantes. Los migrantes merecen respeto, como dice la Biblia, aseveró el jefe de estado azteca. La línea de AMLO implica el poner un coto por parte de un dirigente de la patria grande a los desafueros cometidos por de Santis contra los habitantes hispanos de Florida. AMLO recordó a la prensa que, desde meses atrás, viene advirtiendo la verdadera línea del discurso xenofóbico de los republicanos contra la inmigración. Obtener votos para las elecciones presidenciales con los sectores conservadores de la sociedad estadounidense, mayormente establecidos en la zona sureña del país. Ojalá los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto, concluyó AMLO. La mejor manera de detener a estos pillos es no votar por ellos. La población latina tiene un creciente peso en las decisiones políticas del coloso del norte que, al parecer, los republicanos subestiman irresponsablemente. Según la Reserva Federal estadounidense, el voto latino es decisivo en más de 10 estados del país. La comunidad latina es diversa y ramificante, y está presente en la casi totalidad de las urbes grandes y pequeñas de Estados Unidos. El grueso de esta población es mexicano. De esta forma, los demócratas intentan mantener su ascendiente sobre el sector latino. La irresponsabilidad narrativa de los republicanos los ayuda, pero también las sugerencias de orden político son desplazamiento de soldados estadounidenses a México, militarización fronteriza. Una narrativa que los republicanos quieren instalar maliciosamente. De esa manera, AMLO sortea las trampas. Mantener a distancia a cada actor estadounidense es clave para evitar presiones en la frontera, desde lo económico hasta lo militar. Además, hay que insistir. El papel de México en la patria grande es creciente, y Estados Unidos se siente preocupado. Por ende, la cosa está que arde. AMLO, inteligentemente, no cae en el juego retórico para apuntalar campañas que juegan los republicanos. Es darles a ellos una publicidad que no merecen. De todas maneras, bien dicho, cuando les dijo que son la nada. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande La Patria Grande La Patria Grande Gracias.